Me permito exponer ante ustedes el porqué de obvia y urgente resolución. A partir de esta pandemia que hemos vivido, hemos tenido que cambiar las dinámicas económicas, sociales y la dinámica educativa. Las escuelas tuvieron que cerrar. Desde todo este tiempo hemos tenido huracanes y hemos tenido actos de vandalización a la mayoría de las escuelas del Estado. No sólo en los recorridos que en lo personal he hecho como diputado, sino en los recorridos que otros compañeros diputados han hecho, que secretarios del Gabinete Estatal y que miembros de los ayuntamientos han hecho, todos hemos coincidido en que 439 escuelas han sido vandalizadas. Inclusive la titular de la Secretaría de Educación mencionó que había un total de 57 millones de pesos necesarios para poder nuevamente recomponer estas escuelas y reactivar estas 439. ¿Qué queremos hacer? Por otra parte, que no tiene que ver con este exhorto, buscar de qué forma rehabilitar estas 439 escuelas y encontrar esos recursos. Pero de nada sirve si logramos habilitar una escuela, si al día siguiente o a la semana siguiente se vuelven a meter y a robar los cables eléctricos, el tema de las bombas de agua, el tema de lavabos, en generar los artículos. Así que este exhorto respetuoso es para que la Secretaría de Seguridad Pública despliegue operativos de manera constante a las escuelas y en coordinación con la SEP, con el IFECRO, específicamente las que se están rehabilitando, porque los malandros y los malos saben cuáles son las que otra vez tienen cables de luz o tienen artículos nuevos. Así que por eso esta solicitud ante los compañeros, creemos en la bancada del Partido Verde que es necesaria y aprovechar para que la Comisión de Educación vea una solución con calma, analítica de qué poder hacer en la Ley de Educación con el tema de los superintendentes, porque donde hemos visto que hay superintendentes o guardias viviendo en las escuelas es donde menos han sido vandalizadas. Es un tema que creo que hay que explorar con calma y verificarlo bien en la ley, pero lo pongo en la mesa. Es cuanto. Gracias.